Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto estar a través de este medio de comunicación saludándonos y llevando un mensaje de esta palabra de vida que nos acompaña, que es la lámpara que guía nuestros pasos. Hoy es sábado santo, sábado 8 de abril del año 2023. En este día es un día de silencio, durante la mañana, la tarde. Ya en la noche estaremos celebrando la solemne vigilia pascual. Es muy recomendable que en la mañana de este día podamos ir al sepulcro a hacer oración. Estaremos orando a las 8 de la mañana con el oficio de laudes, el oficio de lectura, junto al sepulcro. Así que te invito a participar con piedad y devoción. Creo que hoy hay una procesión mariana, muy antigua, procesión de la soledad. Litúrgicamente no debería pasar a las 4 de la tarde, según las indicaciones pastorales y litúrgicas de este año. Pero es costumbre a veces hacerlas bien tarde, tipo 6 de la tarde. De hecho, nuestra barroquia está programada para las 6 de la tarde. Así que te invito también a participar de esa procesión. Luego, a las 9 de la noche, nos prepararemos para la gran vigilia pascual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y le ha navado a la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Hermanos, hoy también es costumbre para algunos cristianos hacer ayuno en honor de la Virgen. También es una piedad libre para quien quiera practicarla. No es obligatoria, pero es un acto de amor y de fe que nos mueve. Bueno, en la solemne vigilia pascual tendremos 4 momentos muy especiales. El primer momento es la altura del fuego, en la que se bendice el fuego nuevo. Se prepara el sirio pascual, se enciende el sirio pascual y del cual deben encenderse todos los sirios que usted debe portar hoy. Uno, cada uno debe llevar uno al templo con el cual participamos de este rito. Consiste en el presidente en 3 momentos a la puerta a mitad del templo y cerca del prepiterio da un anuncio luz de Cristo y todos van a decir Demos gracias a Dios y van a encender la luz del sirio pascual. La puede tomar, por supuesto, de un hermano que ya la haya prendido. No es lícito que usted lleve fosforito por ahí por debajo y prenda su sirio porque no corresponde al signo. Una vez llegados al altar, se pone el sirio al lado del ambón y allí se encienden las luces del templo, es lo que nos pide la liturgia, y se entona solemnemente el pregón pascual. Lo debe hacer el presidente. Si este no tiene como el don del canto, pues le pide a un laico, omitiendo algunas partes propias, que es del ministro. Terminado el pregón, todo el mundo apaga la vela, se sienta. Damos inicio a la segunda parte, la liturgia de la palabra. Solemnidad en esta noche de la palabra. Ocho textos bíblicos recordándonos toda la historia de la salvación. Así que es muy importante esta solemnidad y este momento, buenos lectores que proclamen la palabra. Después de este momento pasamos a la liturgia bautismal, en la que se bendice el agua. Y si hay bautismos, pues se cantan las letanías y se bendice el agua bautismal. Es muy importante un signo que nos pide la iglesia, que de esa agua que se bendice, agua bautismal, se guarde durante la cincuentena pascual. Y de esa agua es la que se utiliza para los bautismos durante la cincuentena pascual. Los signos son bellísimos y ojalá los aprendamos y los podamos poner por obra. En medio de ese rito, pues cuando hay bautismos, se celebra luego el bautismo y se termina con el rito de la expersión del agua luego de la renovación de la fe. Esa noche usted y yo renovamos los compromisos bautismales. Por eso es una vigilia que usted no puede perderse. Los sacerdotes renovamos las promesas en la misa crismal, los esposos en su aniversario matrimonial. Y todos los bautizados en la vigilia pascual. Renovamos nuestro bautismo, nuestra fe como cristianos. Después de la expersión del agua, continuamos con el momento de la oración y pasamos luego a la liturgia de la eucaristía, con el cual continúa la eucaristía común y corriente. Y terminaremos con la santa comunión y la bendición final. Un detalle que es muy importante en algunas parroquias es costumbre entrar el resucitado. Litúrgicamente pues no es el signo propio, es en la mañana siguiente, dice. La vigilia es preparación, todavía no es domingo de resurrección. El anuncio de la resurrección tiene que ver con la luz, el sirio. Son los centros de esta noche. Ya a la mañana siguiente es costumbre en algunos lugares hacer procesión del encuentro, donde según la Biblia es lo siguiente. María Magdalena fue al sepulcro, estaba la piedra corrida, ella se asomó y no vio a nadie. Pedro y Juan corrió a decirle a Pedro y Juan, oiga, se han robado el cuerpo del Señor, no sé dónde lo han puesto. Y luego Pedro y Juan corren, llegando primero Juan y luego Pedro. Juan vio y creyó, luego llegó Pedro, entró, vio el sudario doblado, y luego se le aparece Jesucristo. Y el Señor los envía a que vayan a Galilea, porque ahí los verá el Señor. Entonces la profesión consiste en esto, repetir esos momentos, y luego salir con el resucitado, y llegar a un punto del encuentro, porque se encuentra el resucitado con la Santísima Dios María la Gloriosa. Una imagen muy bonita, que es la imagen de la resurrección. Entonces, luego sigue la misa como corresponde, por eso el domingo también te invito a que te prepares desde ya. Entonces en este día, la cita es en la Vigilia Pascual. Vamos, vamos, vamos a celebrar en familia ese acontecimiento de nuestra fe. Acostumbremos a los miembros de la familia a entender que es la liturgia que sella el Tríduo Pascual, empezado el Jueves Santo, ayer Viernes Santo, y hoy Sábado Santo. Mis hermanos, que el Señor les conceda su misericordia, y con este pequeño repaso es para que tengamos claridad de lo que celebramos en este día, veamos su importancia, y participemos, nos encontremos entonces en este camino. Bueno, mis hermanos, Dios nos conceda su misericordia y un sábado santo muy bendecido. Gracias, Señor, por este tiempo de gracia de Semana Santa. Glorifícate en la vida de los enfermos, en la vida de las familias, en la vida que se suscriben a este canal, y que estas reflexiones, Señor, sean para tu gloria, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A mí me encomendó sus oraciones, mis hermanos. Feliz sábado, y nos veremos pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.